En San Pablo Sur de Bolívar fue capturado por unidades del Departamento de Policía del Magdalena Medio, un hombre que según información de las autoridades por medio de un registro le fueron incautadas dos armas de fuego, una pistola calibre 7.65 milímetros con un proveedor y una pistola calibre 16 con dos castuchos. Se logra la captura en el barrio del Progreso de un sujeto a quien se le haya en su poder dos armas de fuego, la primera un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 con varios cartuchos para el mismo y asimismo una escopeta calibre 16 con dos cartuchos para el mismo. Esta persona presenta antecedentes por el delito de concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, así como por extorsión. Según las autoridades, esta persona presenta anotaciones por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Por el delito de porte ilegal de armas de fuego fue llevada ante un juez para definir su situación jurídica. En lo que va corrido del año, según las autoridades, se han incautado 166 armas de fuego y se han capturado 90 personas por este delito. Importantes resultados en esta región del Magdalena Medio. En lo corrido del año, se han capturado 90 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, se han incautado 166 armas de fuego. Igualmente, mediante labores de allanamiento por parte de la Sijín del Magdalena Medio, en compañía de la Policía de Control y Vigilancia y Guías Caninos, cuatro personas fueron capturadas en el municipio de Puerto Wilches. Según las autoridades, en estos operativos fueron incautados 150 gramos de marihuana, 26 doces de bazuco, tres cartuchos 9 milímetros y 900 mil pesos, al parecer, producto del expendio de las sustancias alucinógenas. Los detenidos de 20, 18 y 30 años de edad esperan las respectivas audiencias por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Dentro del procedimiento, también se encontraba una menor venezolana de 17 años, que fue conducida a la estación para determinar su grado de responsabilidad. Gracias por ver el video.